Epumera Alcaparra es una linda prepotranca que mide 1,44 y medio de alzada, 1,73 de tórax y 0,20 de caña. Es hija del mañanero despeinado que combina chuchoca y la tuta y por tanto es hermana de lechuza y hormiga, importantes yeguas corredoras de vacas de cabaña de San Blas que hemos visto a lo largo de este catálogo. Por línea materna encontramos al festeiro y al tañido retacón.